Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como he visto en el titulo del video, hoy estamos en un nuevo parkour llamado Mod Geobics por Mod One Me diréis, si quien ha creado este parkour, pues no tengo ni idea Ah claro, la habrá creado el señor Mod Geobics, imagino Pero bueno, vamos a ver chicos que tal está Si la ha creado el, vamos, si no, no pondría en el CBLIN Imagino que, bueno, ahora ya me dejan duda Porque viendo otro nombre de otro ya, vamos, no sé que más Pues bueno, vamos a ver que tal está el parkour, tiene muy buena pinta Por lo que he visto en la miniatura de la carrera Estamos aquí con unos cuantos suscriptores Sobre todo con un desgraciado que ahora mismo le cogía la cabeza Y se la metía en un cubo de agua Me diréis, si por qué no se la metías en un cubo lleno de caca de, yo que sé De cualquier animal que tiene un truño más grande que tu cabeza Pues, solamente porque le quiero Y este hombre también le quiero porque me ha esperado Gracias, uh, soy feliz Vale, vamos para allá No me digas que hay que volar, eh Como haya que volar se me cae un huevito, la verdad Hace ya como, como ocho años que no cojo una moto para ponerme a volar Bueno, hace poquito, eh, sí que es verdad De que jugué una con la moto Sánchez Pero no con esta moto Que esta moto era la Truss, ¿no? O la Truss, o yo qué sé Que por cierto, esa marca es de teclado y ratón Que yo lo tengo Ah, salud Vale, mira, si eso de saludo lo dice Dani Nada, a ver, jope, no tengáis eso en cuenta Es que me hace gracia cuando lo dice Lo dice tantas veces que al final, yo qué sé Un bespinillo Me voy a comer Ojo He cogido el punto Pero de la mayor potra Que existía en la vida, eh Te lo digo Te lo prometo Y ya va uno primero Pero ese hombre, ¿quién es? Que va ya primero Y va un poco Yo creo que ese hombre ha llegado ya al final de la carrera y todo Vale, espérate Ay, va, que me he ido a la cacota, la verdad Vale, pues vamos a ver Madre mía, me duele la mano Me he cortado media mano Ostras, lo llevo infectado No pasa nada Me moriré y ya está Vale, va, vamos para allá A ver, ¿qué hay que hacer? No tengo ni idea Ostras Vale, estas son las vallas que se rompen, ¿no? A ver Pues no, no se rompen Ah, pues sí, sí que se rompen Parecía que no Pero no pasa nada Porque yo hago así Y ahí estamos Buen retraso Buena persona Vale, vamos a ver, por favor Se nos ha escapado un señor Muy majo Que va primero Pero vamos Como si no existiera Hay que jugar tranquilo Hay que jugar Eso ya os lo digo Siempre jugar tranquilos Sin presión de que vais último Ay, de verdad ¿Desde cuándo me podía yo caer por un agujero? La verdad Bueno, a ver En la vida real Si ves un agujero y te tiras No creo que sobrevivas No por nada Sino porque Bueno, supongo que al ser agujero Tiene profundidad Y te vas a pegar La del año La verdad Vale, ahí estamos Perfecto Vale, a ver Esto que es Ostras, loco Madre mía Una finura Esto yo ya A ver, amigo Dale Tú puedes Vale, perfecto Te veo con tanta energía Que creo que vas a acabar la carrera Y todo A lo mejor Yo qué sé Se ha dejado el caer Como me pase esto A la primera Literalmente Es que voy Y yo qué sé Y os compro una piruleta A todos Vale, pues Me parece que Que no Me parece que una piruleta No, pero un chupachu Puede ser A ver Esto va a ser un poco complicado Porque ya os digo Que hace mucho Que no cojo una finura Y esto que no es una finura De las finuras finuras Es una finura normalita Y tiene bastante Ancho O grosor ¿Sabes? Así que es bastante sencilla Si me pusieran Una difícil Pues a lo mejor Me deprimía en la vida Me ponía a llorar Y no quiero Ay, de verdad Por favor No me lo puedo creer Estas cosas De la vida Yo no me las puedo llegar a creer Vale, va A ver Vamos a ver Si no lo pasamos Yo confío en que me lo pueda pasar Ya os lo digo Que yo esto me lo voy a pasar Como me llamo Gustavo Adolfo Becker Y tengo algo más grande Que Que yo qué sé Que una avestruz Hijo mío No sé cómo lo tienen Porque nunca se lo he visto Y tampoco quiero verlo No hace falta, la verdad No es algo que yo quiera Saber en la vida Vale Ahí estamos Vale, de momento El señor que llevo delante Se lo está pasando Yo también Así que eso es una buena técnica Ahí me cago en mi vida Pero bueno, pero bueno ¿Esto qué es? A ver Me han enviado un mensaje Y me dicen que Si no le das like Al vídeo y no te suscribes Pues el karma te actuará En el momento Te levantas de la silla Te tropezarás con la esquina De tu cama Y te harás daño en el dedo Ahora en serio ¿Os ha pasado alguna vez? Pues eso A ver A mí me ha pasado muchas veces Y la verdad es que pica un poco ¿Eh? ¿Para qué mentirnos? Bueno Supongo que a casi todo el mundo Le habrá pasado ¿No? Una vez en la vida Eso de que Vas de descalzo O vas Yo qué sé Con los calcetines Y te pegas en la silla En la esquina O yo qué sé Y te quedas con cara De diciendo Que guay Me he ratado el dedo Vale Ahí estamos De momento Vamos bien No me gustaría a mí Caerme en esta esquina Soy muy joven Y si pego por aquí Un salto Y hago así Ah ya está Si es que era tan sencillo Como hacer eso Lo que pasa es que a mí El juego no me lo especifica Y como no lo especifica Pues no me entero Pero Ostras ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que hay que saltar Vale, vale, vale Madre mía ¿No? Dios mío Dios mío Qué locura es esta Vale Vamos a tener que echar un poco Marcha atrás Porque por lo que veo No tiene Ah pues sí Sí que coger Ostras Se le ha llevado un molino Se le ha llevado un molino Al pobre hombre Bueno A ver si yo voy a ser también Al que se lo lleven Vale Hasta luego Máquina Nos vemos en la Buah Mira Es que me llego a quedar Encima del molino De verdad Y creo que Que yo que sé Es que no sé Madre mía Fliparía Vale Vamos a coger velocidad Ahí estamos Caballito 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 Vale Ahí vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Ahí estamos Perfecto Ya está Si de fácil y de sencillo Para toda la familia Like y suscribiros Si nos vemos Bueno ya sabéis Que hace poco Me han enviado un mensaje En móvil Y me han dicho Que si no le daba el like Y no te suscribías Pues eso La verdad es que no sé Por qué tenía el móvil En vibración La verdad Si siempre lo suelo tener En silencio Cuando voy a grabar No por nada Si no porque Si no luego Eso es un avión No me puedo creer Que empecemos ya Con los aviones Por favor Primer vídeo que grabo Primer avión que pasa Vámonos Bueno no pasa nada Le quiero al avión La verdad Un saludo avión Seguro que en ese avión Va uno de vosotros Os imagináis Yo me parto Va uno de vosotros Vais uno de vosotros En ese avión Y de verdad Es que me descojono Vale aquí Supongo que habrá que hacer Un poquito de caballito Ahí estamos Vale de momento Nos ponemos en primera posición No sé a cuánto tiempo Tengo al segundo Pero se ha quedado Bastante atascado En la vida Y me gusta que vaya primero Porque yo que sé Me siento feliz Álvaro es una persona Muy buena Muy buena me refiero En el modo de jugar Al Grand Theft Auto Y también de persona Y de también de Vale me callo Si lo digo Youtube me viene y me dice Hola que tal ¿Quieres un strike? Pues mira te lo traigo Vale ahí estamos Mira madre mía Madre mía Ojo pie ojo Vámonos a visitar Los santos ¿Te imaginas Que me pongo así A dar una vuelta Por los santos? Buah Hubiera estado épico Pero no No es tan épico La verdad Vale A ver esto ¿Esto qué es? Esto hay que saltar Yo no voy a saltar Ahí estamos Ahí estamos Esto me lo paso yo De un salto Ustras te imaginas ¿Te imaginas Que me suba ese muro Y me pongo a andar Y me lo paso? Hubiera sido demasiado ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Por favor Por favor personaje Es que esto es para ponerte En los mayores retrasos Del personaje de Koshi La verdad ¿Habéis visto lo que ha hecho? Se ha tirado ahí de cabeza Como leyendo que yo que sé Vale, vale Ustras loco Vale, vale, vale No pasa nada Dice crack salúdame Fiera No dice crack Mastadonte Fiera salúdame Lo he leído hasta el revés Un saludo Bro Que me acuerdo de ti Vale Oye Me pica Lo que tendría que ser la nariz Y no me gustaría No sé cómo rascármela Tengo un problema A ver Espera un momento Si le pego una pata a esto Vale Esto no funciona Vale Vamos allá Vamos allá Ustras que guay Que electricidad Madre mía Me ha hecho volar Por cierto La carrera que subió Dani Era parecido a esto Y creo que estaba hecha Hasta por el mismo creador No os voy a mentir Así que Ya veréis Vale Es que de verdad Por favor Mandadme por Twitter Poner una musiquita épica Y me mandáis todos los files Que tiene este personaje En la vida Tío Porque es que tiene más files Que Madre del amor de mi vida Pero tú que te crees Que me voy a tirar yo por ahí Pero Pero amigo Amigo Vosotros os pensáis Que yo me voy a tirar por ahí Todo eso está lleno de pinchos Me voy a morir Me voy a Me voy a Reventar la vida Ojo cuidado Vale Perfecto Primer salto Madre mía tú Ya verás tú Va a pasarme esto Ya verás tú Va a pasarme esto Vale El segundo cuidado Que está por detrás No me gustaría De verdad Es que este personaje Yo le voy a meter Tal guantazo Que va a llegar De aquí Al Maybach Tal cual A ver Cómo me paso yo esto Cómo me paso yo Esta vaina A ver hermanos Cómo me paso yo esta vaina Me dejo caer un poquito A ver Dónde está el otro Hay que está aquí Manolo Hay que está aquí Hay que está aquí Vale Dejarme caer poquito A ver Ahí estamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Pero 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 Por favor Necesito que deis un like Por la desgracia Pero si yo iba perfecto Él iba mal ¿Qué dices? Ay madre mía Qué suerte tiene este hombre De verdad No sé si es suerte O es que el karma Yo qué sé Me ha actuado a mí Yo es que me lo tengo que pasar Tranquilo Porque si no me lo paso tranquilo Pues como que me como Un Míralo tío Es que de verdad Este personaje De verdad Es que le metía un pincho Por el culo Ay de verdad Ahora no pasa un avión Ahora pasa una avioneta Vámonos Vamos No que nos fuimos Oye Álvaro De verdad Si estás viendo el vídeo Por favor Dime Dime la victoria De quién era Porque de verdad Me deprimo con estas cosas Y al deprimirme Pues se me cae un huevo al suelo Por favor No te pinches con el Lo que me estás contando Pero que me estás contando Tío Pero es que es imposible De verdad Ya 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 Espérate No es que al final Veo que quedo hasta último Es que llego a quedar último Me deprimo Me voy a llorar una esquina de mi cuarto Y adiós Adiós vida Es que de verdad Me impresiona Que me pueda Pero a ver chicos Por favor Oye Es que parece que los pinchos Sean de mentira Y que digas Ah no te lo clavas No sé qué Pero esos pinchos Están más duros Que mi cabeza Tú Mireis Tu cabeza es dura Pues no sé la verdad Vale Si me dejo caer por aquí Caeré mejor Bueno mejor Creo que caigo peor ¿No? Porque me he metido Me he puesto Los pinchos de cuernos En la cabeza De verdad Parecía yo una vaca La vaca lecha era tú A ver por favor Ya vale No Porque yo esto Que no me lo voy a pasar Es que yo ya Porque madre mía Madre mía Que yo estas cosas No me las pueda llegar a pasar Me deprima en la vida Que estas cosas Tan difíciles Que yo tenga que soportar En esta vida No me cago en mi vida Oye Parece que Que era fácil Parece que era fácil Pero madre mía Madre mía Yo creo que si me hubiera Tirado de cabeza Es decir Si hubiera hecho Esto hace media hora Creo que hubiera adelantado Hasta tiempo y todo ¿Te imaginas? Pues no Vale chicos Vamos a hacerlo ya bien Bueno a ver No es que lo estaba haciendo mal Lo que pasa es que no me lo puedo pasar Que narices ¿No? A ver Va Me lo tengo que pasar ya de una vez Porque si no me deprimo De verdad Y no me gustaría a mi deprimirme Una cosa que yo no sé Que a nadie le gustaría Vale a ver Me voy a dejar Así Caer Vale Ahí está Voy perfecto Voy perfecto Es que Vale vale Voy perfecto Voy perfecto Voy perfecto Voy perfecto Ahí estamos Madre mía Lo que me ha costado Entrar en la maldita Metadolos Pues nada chicos De verdad Espero que os haya gustado mucho el vídeo Tenéis todas mis redes sociales Selección Twitter, Instagram Y la Cruz Y recordad Seguirme en las redes sociales Sobre todo en Instagram Y nada Felicidades a Álvaro Por la primera victoria La verdad es que Soy un desgraciado en esta vida Un saludo tío Y adiós Así que nada Dejad un like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós